¡Hola! Bueno, los saludos desde España Este va a ser como mi primer vlog aquí Hoy estamos a 31 de diciembre, es el último día del año Les voy a mostrar cómo va a ser mi fin de año a la distancia Es mi primer, pues, fin de año en otro país Que, como saben, es muy diferente a Colombia Vamos a ver qué tal la pasamos acá No les grabé vlog de 24 porque sinceramente no hicimos nada más que un asado y tomar De resto no hicimos nada más porque acá, no sé en sus casas, pero acá donde mi tía Acá, pues, la costumbre es entregar los regalos el 6 de enero, que es el Día de Reyes Ese día les voy a grabar un vlog Pues nada, empezamos este vlog bañándonos porque miren cómo tengo este pelo Ya lo tengo sucio, lo tengo crespo Por aquí ya tengo mi ropa, la que me... Ya les muestro mejor, mejor dicho Aquí está la ropita de Lian que, por supuesto, él la eligió Ya a Lian le gusta elegir su ropa, él eligió su camisa, su pantalón, sus zapatos Y esto es lo que le voy a poner ahoritica temprano Ya en la noche les muestro la otra pinta, o sea, el stream Y esto es lo que me voy a poner yo, y no en mis cucos de hombre Yo utilizo cucos boxer, por decirlo así Me voy a poner esto mientras Pues mientras me aplancho el pelo, mientras... No sé, estoy almuerzo, estoy abajo Voy al SPAR, que acá el SPAR es el supermercado pues A comprar las uvas para los 12 deseos Y nada Ahora voy a bañar a Lian y lo voy a vestir Así que está muy pendiente No le voy a mostrar cómo lo baño porque este es el baño de nosotros Luego que llegues a Evitas les voy a hacer un house tour Porque yo vivo en esta pieza O sea, pero también vivimos abajo O sea, eso es un tercer piso En el segundo piso vive mi tía Pero allá tenemos la cocina, la nevera, en fin Y en el primer piso está el bar de mi tía Así que después les hago un house tour Cuando llegues a Evitas, que él es el que me graba Por ahora me voy a hacer mis tratamientos en el cabello Eso no se los voy a mostrar Porque voy a actualizar mi rutina de cabello Resulta que en el aeropuerto Me quitaron mis shampoos porque los llevaba en la maleta que no debía llevarlos Y me los quitaron, los de Magic Así que acá me tocó comprar otros porque no encontré esa marca No hacen envíos internacionales hasta donde pregunté en algunas páginas Entonces me tocó comprar otros Compré como uno de aguacate Compré mi shampoo, mi acondicionador y mi tratamiento O sea que eso después lo van a ver en otro video Ahora voy a bañarme Y les muestro pues cuando viste alija en todo el cuento Entonces ¡Suscríbete! 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 No sé si lo hicieron a las dos Ojalá y no ¡Suscríbete! 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 Este niño está sacando todos los juguetes otra vez Después de que ya organizamos el cuarto Pero bueno Nos vemos ahorita cuando esté vestida Y estemos almorzando Ahora lo que voy a hacer es Echarme un poquitico de esta loción Que me regalaron en mi cumpleaños Y me gustó muchísimo Huelan, huelen, huelan ustedes A que huele, riquísimo Huele súper rico Me encantó esta loción Y me voy a echar Por aquí tengo un cajoncito Donde tengo mis Cositas para la cara Por ahora me voy a echar este suerito Que es el de día, este es el de noche El de día Un suerito Entonces Pues nada Voy a ir a pelear abajo Porque Mi mamá hizo arroz Y como acá donde vive mi tía La casa es demasiado grande Viven Dos tíos más Viven mis primos Vivimos Vivimos nosotros Vivimos nosotros Vivimos mi tía con el esposo Entonces voy a ir a pelear Porque se me comieron el arroz Es que me demoró mucho el baño Listo mi suerito Y un poquitico de agua de rosa Y mi hidratante de labios De aloe vera No me pregunten por qué Este está rosado Por qué Ustedes ya se lo imaginarán La unté de tinta de labios Entonces Pues nada Ahora sí Vámonos a almorzar Voy a llevar mi jugo Que me guste demasiado Vamos Les muestro Ábrale Eso Miren Yo vivo aquí Esa es una piecita Miren mi vista Es al mar Amo esta vista Miren como ventea Ventea durísimo Y aunque hace sol Hace frío Miren Hace frío Vamos a bajar Miren mis chanclitas Y por aquí Vamos Es donde vivo yo Y allí abajo Es donde vive Mi otra familia Pero tenemos que Obviamente bajar a almorzar Y todo el cuento Lía ¿Qué está comiendo? Sopa ¿Sopa? Sopa de arroz que no Lo voy a subir a YouTube Sopa Lo hubiera dejado Mira la vida A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Vas a la sopa de último? ¿O qué? ¿Dónde puedes? Papá ¿Está practicando? Es la primera vez Que lo he comido a un niño Bueno Como vieron Ya terminé de almorzar Ya Mis primos me ayudaron A darle el almuerzo A mi bebé En este momento Lo que voy a hacer Es ir al spa Que queda súper cerquita Queda aquí Volteando Esa lo parece chú Bueno Ahí volteando Uy puchica Por ahí volteando Queda súper cerquita Voy a ir a comprar Unas cositas Y ustedes Me van Acompañando Listo Estaba entrando horrible Espero que me escuchen Porque por el viento No sé si me escuchan Miren cómo entera Se quiere llevar Esa carga Pero bueno Pero bueno Vamos Hace un sol Pero hace un frío Me siento que las paredes Parecen un hielo O sea que Vamos Bueno Me metí por el otro caminito Más corto Que es como Por esta metida Niña Y Y ¡Gracias! 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 Y las uvas para los dos SOS ¡Vengo super agitada! ¡Porque no me gusta subir escaleras! Tengo un poquito dolor de cabeza Ayer estuve un poquito enferma Me dio como, no sé Estaba como muy débil Como que no me podía parar de la cama ni que era orinada Y eso me tenía súper mal Y hoy amanecí con un poquito de dolor de cabeza Pero pues ya no le hice más cama a la enfermedad Entonces me paré En estos momentos me voy a tomar una pasta para el dolor de cabeza Y voy a empezar a plancharme el cabello Nos vemos cuando tenga el pelo ya planchado Porque Ustedes ya han visto muchas veces como me lo plancho Entonces para qué ponerle esa cena en cámara rápida Si ya la han visto muchas veces Así que pues nada Nos vemos ahora Bueno Luego de un largo tiempo Ya me terminé de planchar Mi cabello, miren De verdad que yo Amo mi cabello Me quedó hermoso Pues nada Ya voy mi amor Ya se quiere poner los pantazones Y no puedo ir a ayudar Pues nada Aquí ya son las 8 de la noche Bueno faltan como 5 para las 8 Yo lo que voy a hacer es Ahora Puedes descansar un ratito a la mano Porque me duele tanto hacer así Me demoré muchísimo Pero porque hice muchas paradas Yo como que me planché la mitad del cabello Paré, comí algo Me puse a ver la rosa de Guadalupe Empecé Seguiendo la rosa de Guadalupe Entonces eso me distraía muchísimo Pero bueno Ya acabé Es lo importante Ahora pues les muestro Cómo quedo vestida yo Cómo queda vestido mi bebé Cómo está toda mi familia Cómo va a ser todo el cuento Cómo saben dónde estoy yo Si acaba primero el año De donde está Cevitas Entonces Tocarnos el año dos veces A distintas horas Hay 5 horas de diferencia Así que pues nada Nos vemos ahora Más tardecito Ok Bye Bueno Ya por aquí está mi bebé Porque ya nos vamos a vestir Les voy a mostrar Las pintas Pues esto es lo que le vamos a poner a Lian Que es como Un saquito Que se usa así Con un busito por debajo Un cambio de busito Es este Y abajo viene el busito Este pantalón Y estas botas Que me encantaron Están hermosos Este es el mío Que es un vestido de Bueno Un conjunto de blusa Falda Miren estos Tacones Me gustaron muchísimo Me gustaron muchísimo Y De los Están hermosos Todas Tienen que Están hermosos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.